bienvenidos al programa en sus palabras gracias por acompañarnos por estar cada día con nosotros conociendo la vida de nuestros presbíteros de nuestros sacerdotes especialmente de su ministerio sacerdotal y aquellos detalles que nos dan cuenta de que el son llamados por el señor hoy tenemos al padre roberto adrián fernández el vicario de la parroquia medalla milagrosa pertenece a esta comunidad religiosa de los vicentinos ya está con nosotros a través de estas plataformas digitales bienvenido padre gracias por estar con nosotros en sus palabras un saludo amigos y también a todos los que nos ven desde aquí desde su yapa medios un gusto estar con ustedes gracias por estar con nosotros padre queremos conocerle por eso nuestra primera pregunta es quién es el padre roberto adrián hoy es el padre pues nada es un burgalés nacido en una zona norte en la zona norte de españa que quiere ser misionero y por eso pues después de un largo periodo de formación y de práctica y sacerdotal en españa pues quiso acercarse hasta honduras que ya lo conoció hace un montón de años porque estuve por aquí cuando estaba en el seminario tenía yo 23 añitos y estuvimos haciendo la santa misión que organizó monseñor garachana precisamente interesante vamos a ir conociendo todos esos detalles pero la idea es conocerle para eso tenemos que remontarnos primeramente a esta instancia en españa hablamos de su niñez padre si nos cuenta cómo fue esta niñez cómo fue crecer y cómo está constituida su familia pues mira mi familia es una familia de cinco miembros de la 50 grandes nosotros pues nacemos en todos todos somos de la misma zona de burgos en una ciudad pequeñita de unos 170 mil habitantes y una zona de la antigua castilla y nació el cid campeador no sé si les suena por acá verdad pero bueno es un es un guerrero de siglos hace ya siglos y bueno pues en esta familia somos tres hermanos yo soy el más pequeño de todos los otros dos son un varón y una muchacha y una mujer y la verdad es que bueno pues si fue una infancia muy normal de una familia un poquito pues de clase media baja y ahí es donde pues a través de los sacramentos iniciales el bautismo la confirmación pues fui creciendo y haciendo mi vida siempre desde chiquito pues estuve en una parroquia verdad hasta los ocho años más o menos pues yo creo que allí estuve participando en la parroquia de anunciación y luego pues en fin como estas cosas de los muchachos dejan de aparecer hasta que de repente los amigos de toda la vida pues también también acuden a la catequesis de confirma y yo creo que a partir de ahí empieza la gran aventura del descubrimiento de quién es ese jesús de nazaret que muchas veces nos cuentan quién es pero no acabamos de tener una experiencia personal con él entonces yo creo que esto es lo que me cambia la vida no esa experiencia personal que deja dejan de contármelo y yo de aprenderlo para descubrirlo auténticamente entonces bueno pues mi familia es una familia como digo normal pues religiosa tampoco demasiado pero sin embargo con me educaron de de tal manera libre que pude descubrir verdad sin ningún tipo de dificultad pues esta esta vocación a la que he sido llamada de niño que eso ya va a ser padre uy yo quería ser muchas cosas yo quería ser superman me acuerdo perfectamente quería ser superman para poder ayudar a mucha gente que había mucha necesidad entonces yo decía digo señor y además le rezaba señor yo quiero ser superman yo quiero ser superman que quiero ayudar a la gente luego ya de ahí descubrí también pues una vocación con los animales verdad a mí me gusta mucho pues todo tipo de animales el cómo funcionan cuál es cuál es su estado de vida como cuáles son sus costumbres cuáles cómo se mueven cómo se desarrolla y quería ser veterinario y después de ser veterinario pues mira al final en lo que me he quedado verdad el sacerdote de el sacerdote en una congregación que se llama congregación de la misión verdad que en sí pues estuvo pensada como sacerdotes diocesanos de vida comunitaria y quedamos pues que es en una sociedad de vida apostólica no somos religiosos pero en ese sentido sino somos sociedad de vida apostólica que viven en comunidad para un servicio mejor a los pobres a través de la misión ya iremos ahondando sobre esta comunidad religiosa o bueno como tal esta sociedad como nos menciona padre sabemos que es de pues mucho cocinar que le gusta mucho la cocina nos han dicho por ahí entonces de dónde surge todo esto padre pues mira la verdad que aficiones tengo un montón ya desde chiquito en casa pues mi familia es de músicos y de artistas mi padre era profesor de música mi madre había sido bailarina mi hermana pues estuvo muy metida en cuestión de danzas regionales típicas de la zona y yo creo que participé en absolutamente todo estuve en danzas tradicionales unos 10 años desde los 11 hasta los 21 más o menos luego bueno pues con la música pues aprendí a tocar guitarra estuve con clases también de música y en fin que estuvimos siempre metidos en cosas artísticas y a partir de ahí pues también otras otras cosas distintas no como como la cuestión de la cocina desde los ocho años como cuando era chiquitito mis padres llegaban muy tarde a casa entonces hubo una vez ella dije ay no digo yo aquí tengo tengo hambre no tengo ganas de esperar a mi familia que venga a hacer la cena si la pudiera hacer yo sería estupendo y con ocho años ahí me puse con una sartén con mucho miedo y con mucho cuidado y me acuerdo que hice el primer huevo estrellado la historia de mi vida y yo creo que a partir de ahí pues empezó una afición que aprendiendo un poquito de acá un poquito de allá y ahora pues mucho más no con las tecnologías con todas las con todas las posibilidades que hay en youtube pues nos hemos puesto me he puesto no a cocinar mucho más en todo esto pues favorecido también por este tiempo de pandemia verdad que con con la dificultad de salir pues ahora pues hay dificultad para para poder para poder tener ayuda de fuera etcétera pues yo como estoy en el seminario de los vicentinos aquí en la en la parroquia media milagrosa pues los muchachos uno de los talleres que hemos inventado en en este tiempo de pandemia pues es precisamente el taller de cocina aparte de otros que tenemos verdad y bueno pues pues ahí estamos todas las semanitas aprendiendo una recetilla y disfrutando mucho porque lo bueno no solamente es aprender a cocinar sino que es que después pues lo de lo de lo degustas no y siempre tiene su recompensa así que está bien yo en la parte de la cocina pues sobre todo la parte de repostería dulces etcétera pues se nos da muy bien así que nada ya sabes esto lo mejor es probarlo cuando quieras aquí te vienes y te echamos echamos un poquito de lo que aquí hacemos bueno ya pronto tendremos la oportunidad esperemos para probar estos platillos y saber cuál es el mejor platillo que le queda padre hablando de esto usted nos ha mencionado que está a cargo de los jóvenes en el seminario vicentino en la actualidad cuando usted vivió esta etapa padre de la juventud cómo fue la decisión que tomó para para querer ser sacerdote que cómo estuvo enmarcado todo esto pues mira yo siempre como te digo a partir de los 17 años más o menos época después de la confirma todos mis amigos estaban en la parroquia yo estaba afuera pero como ellos estaban dentro todos muchos fines de semana ellos se iban pues a convivencias hacer algún tipo de curso animación para la juventud y yo decía yo me voy a tener que quedar aquí en en casa porque no estoy en la parroquia digo no no puede ser yo voy a ir con ellos porque aquí si no los fines de semana son un aburrimiento y entonces yo me fui para allá con ellos estuve en los grupos de catequesis de pastoral juvenil de toda la vida en la parroquia diocesana y los catequistas pues eran eran vicentinos precisamente las seminaristas de que estaban en el seminario de mi ciudad y estos me nos iban acompañando muy bien participaba pues en en las en las convivencias en los campamentos en un montón de actividades que se organizaban pero hubo un par de cosas que me me tocaron me tocaron el corazón una de ellas fue un curso que hice de animadores de pastoral juvenil y allí hubo un un sacerdote que nos habló sobre la cuestión de la oración un fin de semana entero sobre la importancia de la oración que es orar métodos de oración y realmente transformó mi vida este hombre este sacerdote se llamaba raúl berzosa años después sería uno de los obispos más jóvenes de españa raúl y realmente pues eso es un aparte de ser un estupendo sacerdote verdad yo creo que es muy buen muy buen obispo capaz de transmitir a a todos pues ese entusiasmo por el evangelio y ese ese fue una de las de las de las realidades o de las convivencias que tocaron realmente a mi vida porque descubrí esa relación personal con jesús y luego por otro lado dentro de estas catequesis que hacíamos en la parroquia había una una propuesta paralela que el catequista proponía a cada uno de los muchachos que formábamos parte de ese grupo de responsabilizarnos de una acción samaritana cada uno en un campo unos iban a la cárcel verdad a la pastoral penitenciaria otros iban con los gitanos otros íbamos en este es mi caso no íbamos a una casa de ancianos que llevaban las hijas de la carina y allí la hermana que había pues lo hacía muy bien porque después de cada visita ella se detenía un poquito con nosotros para platicarnos y cómo estás y mira cómo has visto a los ancianos y qué te parece esta experiencia no te parece que es muy importante el servicio no te parece que que el dedicar la vida a estas personas puede merecer la pena y en ese acompañamiento sin darme cuenta me iba llevando un poquito a esa vocación que al final pues descubrí descubrí en el señor no es decir la cuestión del seguimiento de cristo no sólo es celebración y eucaristía y sacramentos sino también hay un servicio al pobre y al necesitado que incluso como dice san vicente va adelante san vicente hay una frase que me encanta que dice que le dice a las hijas de la caridad miren hermanas si cuando van a visitar a éxito cuando van a ir a la celebración de la eucaristía se encuentran con un pobre que tiene necesidad vayan a donde está el pobre porque ahí está cristo que necesita de ti y yo creo que esta frase de san vicente también me trastocó mucho no es decir que quizá no es la parte la es la parte más comprometida quieres es es un cristianismo en acción nosotros los vicentinos en sí nuestro carisma es precisamente la parte activa de la fe muchos dicen no es que la iglesia no es una ong etcétera etcétera cuando san vicente no entendía la iglesia sin una buena acción pastoral en favor de los pobres la eucaristía por supuesto es muy importante pero su mística nos dice que en el pobre está el mismo cristo ellos son nuestro peso y nuestro dolor nuestro peso no de peso de dinero sino el peso de carga verdad y también nos decía que ellos son nuestros amos y señores y un encuentro auténtico con cristo supone que hay que encontrarse con él en los pobres la eucaristía en principio pues nos ayuda a encontrarnos con él verdad y la palabra pero el encuentro total de cristo nos lo encontramos en el servicio de los más pequeños y esto padre fue lo que le motivó me imagino eso fue lo que dije yo digo uy digo si esto me gusta que lo hago fines de semana si realmente me encanta ir de campamentos de convivencias porque dejarlos solo en unos ratitos que no dedico mi vida entera que tuvo que dejar padre que tuvo que dejar para para seguir al señor en esa etapa de su vida que tuve que dejar y que tengo que seguir dejando porque todavía muchas cosas que tengo que seguir dejando pero en aquel momento buscarle a dejar dejar la familia dejar pues los amigos un poquito a un lado y enfrascarme en una nueva aventura es como saltar verdad como en el circo que saltan ahí los los malabaristas y los los trapecistas que saltan y entonces pues ahí dejarte llevar y hacer por el señor es dejarlo todo y ofrecer tu vida a cristo padre era fiestero le gustaba participar con sus amigos en estas parrandas o como se le llama en españa en estas fiestas en esta etapa de la vida no sólo fiestero yo he hecho de todo es absolutamente de todo yo no ha sido no ha sido mala mala gente pero si era bien travieso bien travieso era muy inquieto en cuanto podía liarla un poquito ahí hacía las sin que nadie me viera absolutamente nada en nadie y realmente ponía ponía a veces en problemas a la gente y fiestas pues también verdad nunca nunca he recordado una fiesta digamos de excesos verdad sino fiestas pues entre los amigos que nos queríamos y nos apreciábamos mucho y era sobre todo la fiesta era la excusa para encontrarme pues con los con los amigos con los que más quería con los que deseaba pasar mi tiempo es decir no he sido persona de fiesta y de perder el control y decir eran fiestas para encontrarnos para encontrarme con con aquellos que los que son mis amigos y que siguen siendo mis amigos mire solamente decirte que desde los cinco años son mis mejores amigos desde que teníamos cinco añitos desde que íbamos a la escuela al kinder sólo con eso ya te digo lo que lo que tengo un tesorazo la verdad y que le han dicho que ahora usted es sacerdote como 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 ha sido eso es que mis amigos yo creo que los encontré en la parroquia precisamente antes de primera comunión incluso es decir ya llevo sus mis años con ellos y ellos bueno al igual que yo he seguido todas las vidas de ellos como se han casado estado en sus bodas estado en los bautizos de los muchachos etcétera ellos han estado también en mi proceso solo usted es sacerdote de este grupo como sólo usted es sacerdote de este grupo de amigos sí podríamos haber sido alguno más pero bueno hay algunas hay algunas también hay algunos de ellos que quizá no son sacerdotes pero sí son en cierta medida consagrados al señor no algunos están con los jesuitas un poquito más pegados otros pues en distintos sitios pero qué curioso porque la gran mayoría seguimos enganchados a esto de la fe y eso de los grupos cristianos entonces bueno yo creo que está bien variado es decir pues si vamos a suponer que somos unos 10 aproximadamente pues yo soy sacerdote otros están casados otros están solteros pero con compromisos con la iglesia algo así como una pequeña muestra del mundo no llega padre la etapa del seminario le tocan los estudios cómo fue ocho años me imagino le tocó en españa hacerlos todos o qué le tocó hacer pues mira hice dos años en madrid y los otro año en ávila y el resto de los años ya en en burgos porque es donde estaba el seminario entonces yo lo hice en mi misma ciudad donde vivían mi familia vivíamos como a 15 15 20 minutos de distancia caminar entonces bien sencillo te digo que yo era bien vago a mí no me gustaba estudiar absolutamente nada me perdía en mil cosas cuando me ponía delante de los libros y claro esto se nota muchísimo porque me acuerdo que mis padres estaban enojadísimos conmigo porque no había manera solamente te digo que ya en en bachillerato el primer curso que hice suspendí siete asignaturas siete asignaturas de nueve creo que aprobé gimnasia y relí y religión porque ni siquiera dibujo dibujo nada se verá fatal absolutamente todo y yo creo fíjate haciendo una revisión un poquito de los acontecimientos de lo que he vivido me doy cuenta que que quizá fuera porque no no encontraba ningún tipo de enfoque en mi vida el bachillerato son pues eso justo los 16 17 18 años y y yo creo que es que no quería estudiar se me costaba todo porque no había nada que me ilusionara lo suficiente como para poder empeñarme en los estudios porque cuando inicié lo que es teología filosofía etcétera algo pasó que cambio y no es porque los estudios sean menos duros que ya sabemos que filosofía y teología son hincar codos y ahí no hay no hay mucho más verdad porque hay cambio es decir yo creo que descubrir realmente lo que lo que quería ser y lo que quería hacer y dije aquí tengo que empeñarme a fondo y lo hice y sacábamos no sólo yo sino mis compañeros sacábamos muy buenas notas muy buenas notas entonces yo creo que es esto el cambio el giro de mentalidad de decir no tengo propósito no sé qué hacer no sé si estudiar como te digo química o si estudiar biología o estudiar veterinaria hasta que ya me sentí dije no yo creo que quiero es servir al señor servir a los pobres y ser de algún modo un poquito de luz en medio de tanta oscuridad no entonces esa que esa fue mi conversión inicial también verdad porque es decir cuando se habla de la conversión parece como que se habla solamente del primer paso pero hay muchas conversiones a lo largo de toda la vida entonces por eso te digo que tuve que dejar muchas cosas pero tengo todavía que seguir dejando más que todavía me queda camino por hacer a todos nos queda camino por hacer me imagino padre que al finalizar los estudios viene la ordenación diaconal y sacerdotal su primera misión es en españa así mal no me equivoco si la primera misión precisamente fue en la parroquia donde estaba que estaba destinado allí después de estudiar la filosofía y la teología tuve la oportunidad de estudiar los dos años de licenciatura en catequética y los hice en la parroquia precisamente donde estaba destinado ahí que estaba de diácono y allí también esa parroquia fui ordenado entonces directamente estuve cinco años en esa parroquia pues dando servicio después de ahí ya pasé un año a valladolid y después seis años enteros al sur de españa imagínate uno del norte al pasar al sur a una zona de calor el norte fría la gente pues un poquito más reservada también fría como el clima como más un poquito más enojada y sin embargo pasar al sur pues fue eso llegar a otro a otro lugar completamente distinto calor la playa la gente bien cálida en las relaciones la gente pasaba en la calle no tanto encerrada verdad sino en la calle todo el día entonces bueno pues eran dos formas de ser distintas y lo disfruté muchísimo hasta la fecha yo creo que guardo un recuerdo preciosísimo pues de esa misión en almería ya después de 34 años de haber ejercido el sacerdocio pues uno le empieza a exprimir ya bien ya ha metido la pata los cuatro primeros años pues ahora intenta una meterla menos y funcionó muy bien la verdad es que estoy muy feliz de hecho paso todos los años cuando voy de vacaciones paso por almería entonces allí allí ejercido y después de esos seis años en almería ya es decir en total unos diez años en españa ya me vine para para honduras y cómo surge cómo surge padre venir a honduras la misión aquí en este país centroamericano pues mira yo estuve cuando era jovencito con 23 años como te decía yo estuve aquí de experiencia misionera estaba en segundo de teoría de filosofía o tercero y entonces estuvimos dos meses en la santa misión que fue en toda en toda honduras y nosotros participamos los padres vicentinos y en especial pues en la zona norte yo estuve en san pedro allí fue donde conocí a un recién nombrado obispo ángel garachana y bueno pues dije yo creo que tengo que volver por aquí porque esta tierra me ha dado mucho me gustó muchísimo la experiencia dejó marcado incluso el primer pueblecito donde fui allí en la montaña del merendón en un sitio que se llama el perú un sitio bien humilde bien pobre y recuerdo que dormía en la capilla de la en la iglesita en la capilla que tenían allí en la en la comunidad solamente había una casita delante que era la del delegado y el resto de las casas lo sabemos en que los que estamos en honduras y como es el merendón no están pegaditas una al lado de otra sino que están a cinco o diez minutos a una de la otra entonces todo el día era caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y claro esa experiencia del camino esa experiencia del subir y el bajar del sudar del cansarse de visitar hogares bien sencillos bien humildes que ofrecían pues la comida no sólo la que ellos tenían sino la que incluso se buscaban de cualquier parte sabiendo que luego iba a ser un trastorno para ellos porque no hay mucha no hay mucha posibilidad de encontrar pisto de o de o de enriquecerse entonces incluso hasta yo notaba que al que al misionero lo cuidaban mucho lo querían mucho y ahí uno tiene como como el deber de decir yo no puedo no puedo quedarme con los brazos cruzados ante la generosidad de tanta gente y eso en un jovencito de 23 años buscaron le sorprende le llama la atención no la sencillez de las relaciones la inocencia de los muchachos de los niños pero fue una experiencia preciosa yo dije tengo que regresar cuando ya sea sacerdote cuántos años ha estado en san pedro sur la padre cuántos años estuvo en san pedro sur la ya después cuando yo ya vine después de almería verdad ya estado estuve seis años y medio ahí en san pedro sur la en la parroquia san vicente de paul que es la que acompañamos los padres vicentinos y también en la diócesis sirviendo como delegado de medios de comunicación ahí estaba con radio luz con la cuestión de del boletín semanal buen amigo con la parte de la de la página web de la diócesis animando las redes sociales pues un poquito con toda esa labor y la verdad que pues fueron esos descubrimientos y uno va va encontrándose sin querer sin pedirlo y sin buscarlo a lo largo del camino fue un regalazo porque también la cuestión de los medios de comunicación es algo que me que me gusta que me fascina y que de hecho aquí me puse a estudiar también en la licenciatura en en comunicaciones y publicidad estuve haciendo en la usapa y en san pedro sur la hasta que viene aquí a pegucigalpa y viene bueno pues a la parroquia medalla milagrosa y también pues al servicio de los seminaristas vicentinos esa es una nueva realidad que le toca a vivir padre estar a cargo de los jóvenes vicentinos aquí en el seminario aquí en tegusigalpa cómo ha sido todo esto pues mira esto llevo aquí tres años hago en febrero y la verdad que ha sido una experiencia bien complicada por un lado porque ahí en san pedro sur la uno es porque yo estaba muy bien es decir estaba muy a gusto de hecho yo creo que el señor me conoce muy bien y estaba demasiado a gusto los misioneros siempre tenemos conciencia de que estamos para servir de que no podemos anclarnos a un lugar echar unas raíces demasiado profundas porque luego cuando se nos pida ir a otro sitio nos va a costar tremendamente y es una de las pruebas que yo creo precisamente para uno descubrir si uno es misionero o no creo que son que además es una experiencia muy sana hay contra los sacerdotes que están 20 años 25 años en el mismo sitio y creo que eso no es bueno ni para él ni para la gente con la que uno está por muy bien que no se encuentre y por muy buena labor que uno haga yo creo que el misionero lo que hace es eso llega a un sitio siembra pero no se queda para siempre sino que se marcha porque el protagonista no es él el protagonista es el señor y en este sentido pues yo creo que a mí se me había hecho un poquito ya de raíz después de seis años estando pues al cargo después de estos cargos diecesanos no de la parroquia de los ambientes de la gente con la que te mueves pues cuesta cuesta que además de sentir estaoz forzada no fue lo que a lo primer PC ante la necesidad no se me propuso este cambio o sea estaT 6 para Docegovino MediaSeguro 지�吗 Edwin Agusia Cigal aa una ciudad nueva gente nueva pero es cómo romper con absolutamente todo por lo que cuesta crear ambientes de relaciones bien cambiar de comunidad estaba además feliz en esa comunidad digo digamos Digo, cambiar todo desde cero. Pero si soy misionero, pues hay que cambiar y transformarlo. Y yo creo que, como digo, el Señor me conoce muy bien y sabe cuándo tengo que cortar, cuándo tengo que decir hasta aquí he llegado. Más allá, más que beneficio, puedo hacer todo lo contrario, no puedo causar un mal. Entonces, el cambio de Tegucigalpa, pues no fue querido. La verdad, ya te digo que no fue querido. De hecho, lo viví con un poquito de angustia y de pesar. No solo por lo que dejaba, sino por lo que abrazaba. Eso de ser formador, formador de jóvenes después de tantos años, pues como que cuesta y a uno le pesa, le pesa. Pero la verdad es que siempre, es que es lo que siempre he hecho. Es decir, he estado con jóvenes. La mayoría del tiempo, yo creo que de mis años de sacerdocio, todos los años, excepto estos tres en concreto, he estado trabajando con niños y jóvenes. En ambientes pastorales, catequesis, etcétera. Muy buenas experiencias, muy buenas... Bueno, pues muy bien, ¿no? En este sentido. Muy a gusto. Qué importante. Y creo que en un seminario, que es totalmente distinto, es algo mucho más marcado, te tienes que poner encima como modelo. Imagínate tú. Pues no me veía yo con la suficiente capacidad ni como si fuera realmente testimonio para nadie. Pero muy bien. Es decir, yo creo que la gente al final es la que te sorprende, ¿no? Y el Señor también. Porque si te ha mandado para allá, es por algo. Y la verdad es que estoy muy a gusto con ellos. Somos muy poquitos. Somos como unos siete. Son siete muchachos. El año que viene, creo que si no va mal la cosa, entrarán unos otros cuatro o cinco. Y la verdad es que, bueno, pues es un ambiente que poco a poco hay que hacer. La pastoral vocacional, que es bien complicada a veces y bien difícil. En fin, son nuevos retos. Son nuevas posibilidades. Y siempre las cosas nuevas nos traen nuevos descubrimientos. Así que la verdad es que esta parte la vivo muy, muy bien. Muy, muy bien. Yo agradezco mucho al Señor que me haya dado esta oportunidad para compartir con estos muchachos que al final, si te das cuenta, te renueva también tu propia vocación, ¿no? Es decir, estar con gente que está descubriendo el camino para Jesús, ¿cómo no me va a cuestionar ya interrogar? Entonces, me parece algo muy bonito, ¿no? Me imagino que sí, Padre. Me imagino que... Descubrir, repensar. Sí, me imagino que sí. Y vendrán muchos años más en esta misión que el Señor le ha dado. Lastimosamente hemos llegado al final del programa, Padre, agradeciéndole esta oportunidad que nos da de poder compartir, pedirle al final que nos pueda dar la bendición para concluir este programa en donde hemos conocido parte de su vida y de su ministerio sacerdotal. Claro que sí, hombre. Pues nada, muchas gracias también a ustedes por cuestionar, porque creo que me extrañó muchísimo. Yo digo, pues si no saben ni quién soy casi, no llevo aquí muy poquito tiempo, pero gracias también por interesados, por cuidarme, porque en definitiva también el hecho de preguntarme pues me cuida en mi vocación y en mi servicio. Y, por supuesto, bendiciones para todos ustedes que hacen este buen trabajo y también para todos los que nos escuchan. Así que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en otra edición más del programa. En sus palabras le invitamos a seguir rezando, orando por nuestros presbiteros y su ministerio sacerdotal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!